consejo para nuevos consejos para que van iniciando su cuenta de robots para que no comentan estos terribles a veces número uno cuando consiguen un nuevo robot no lo mejoren de miedo vean qué tan rentable les es así como este es uno de los nuevos uno casi los nuevos robots y funciona muy bien en el meta actual pero no tiene mucho aguante al igual como es que tiene motos de aguante la generación y es un buen robot si lo consiguen es recomendable mejorarlo ya que si aguanta más con la pintura del regalo que puede conseguir mejor en lo a un nivel que ustedes tengan conveniente y equipen los armas adecuadas el robot son de serían de medias a largas distancias como éstas los equipen con sonicas más que si van a ser en campos cerrados en campos abiertos con sonicas no vas a hacer mucho al igual que este si ves este este rosa irán va bien con las smutas ya que combina con habilidad de robots y con su habilidad de que es una otra punta de una balanceada seguida funciona bien más con el piloto legendario si tú en este caso tienes este un robot que no sin piloto legendario no lo mejor es tanto sólo que ha tenido habilidad no le inviertas oro y aquí si consigues el piloto legendario lo cambiarás habrás desperdiciado mucho oro los módulos todos y puedes ponerle cual sea de estos pero te gastarán mucha energía lo más recomendable son los de 20 así como este es también recomendable en robots débiles este es recomendable también ya que cuesta 20 para matar enemigos con antisegido este no conviene muy bien en algún tipo de robots como lo es como lo es este ferry tampoco es recomendable este es más recomendado que te compre este equipo es este que es el mismo que es de avanzar repari que cura más pero este cura menos pero te cuesta menos y lo tienes cada 20 segundos así que te conviene mejor para ahorrar baterías y tenemos años primero los estos casos robots hay varios tipos de módulos no compres ninguno de los estos ya que no sirven esto te deberás enganártelo poco a poco los mejores módulos que pruebes es anticontrol las stands de dry y ahorita los mejores calles no crean de falla y reparar anti falla 2 en la entrega especial intenta completar siempre el de 100 cada día que salga una oferta completa ya que siempre a llegar una cantidad de premios de esta vez en rita por llegar a 50 tiros llegaran al piloto legendario de equipo guarda tal vez en un futuro te ganes aquí este es el generoso robot que cura demasiado número 2 en el taller siempre fabrica armas pero si estás iniciando las mejores que puedes fabricar de armas son estas las que se pueden fabricar estas no porque son las nuevas como la blaze era shock y ya se puede fabricar la web pero todo esto es para acá ya se pueden fabricar aunque también tengo bien más las épicas ya que te dan 80 piezas por cada uno a las estas nuevas que estoy sacando te dan 60 las épicas de la noche así que es muy más cerca épicas pero ahorita lo que más servido sacar si ya tienes unos buenos robots como es en mi caso saca armas pero si ves que te faltan robots y no tiene suficientes fabricar robots es lo más rentable en el meta fabricaba un robot unos buenos robots que puedes sacar que ahorita se pueden sacar sería el vender si consigues el piloto legendario en el evento anterior de offline en ayuntan es bueno el rey este ya no lo es tampoco es el escorpión es muy bueno aunque no tengas el piloto es muy bueno para matar camperos ya eran el mercurio joven plan 0 como un rick y estos que se ven a continuación ya no sirven de mucho ya que se mueren menos este sí es muy bueno recomendable ya que hace mucho daño para matar orochi sin antes de giro alguien que te puede seguir más también es el taifo ya puedes fabricar tu oro chip pero no regular no aguanta un de meter tampoco no aguanta mucho no es tan recomendable si no tienes un piloto algo el invader es buenísimo así como el blitz fue real hades y estos del final que ya se pueden fabricar son demasiado buenos y son recomendables para ti y menos este ya no se puede fabricar te lo tienes que ganar en este evento ahora muy bien ahora que nosotros vamos a ver al último no te no vendas ni hagas nada con las piezas estas preguntas de robots bien pero si no las juntas lo más seguro que puedes hacer es esto y otra conversión intercambiar los componentes para fabricar rápido robots los robots que están aquí estos son los únicos que se pueden fabricar intercambiar los para allá ojo si tú tienes mira digamos qué con esta prueba si tenemos 500 componentes y los cambiamos para allí no van a hacer los 500 componentes 30 que tengo ahí van a ser la menos de la mitad van a ser 200 a 100 ya que son componentes épicos intercambiados al legendario como no es la misma categoría te dará mucho menos ya que no sale rentable un robot medio por uno grande y aparte que se aleje de que son épicos por uno legendario si intercambios uno legendario para uno legendario de las piezas puede darte estas 400 a a 300 ya que estas intercambios piezas no te va a dar siempre 100% de las piezas nunca te las va a dar así que recomiendo que cambies piezas legendarias por legendarias o épicas por épicas pero sería más rentable cambiar legendarias a épicas o sea no no épicas a legendarias no esto estaría muy mal no los vendas ya que te puede servir para conseguir robots rápidamente en el futuro número uno guardate el oro lo más que puedas y la plata si no ves este tipo de eventos que te quitan tiempo y te quitan coste de plata no tienes que ser rentable así que es mejor que te lo guardes para que así puedas seguir subiendo tu robot tu nivel uno si tienes armas nuevas y viejas fíjate cual puedes mejorar más una de las mejores de mejorar tu robot son las primicias ya que éstas tienen un bajo costo y más con el tiempo reducido las mejoras en cuestión de horas y días al máximo así como lo es la siempre subidos requieren un robot un nivel nivel éstas requieren nivel 5 2 a nivel 5 ya empiezan a pegar en tu liga así como las son éstas el papel de que que subas el nivel al más nivel máximo más a robot que a las armas se quiere que sea un robot con armas máximos y no aguantar los básicos consigue las pinturas de los robots para que tengan más vida y resistencia si no los puedes mejorar equiparle buenos módulos y ve que vayan aguantando ojo esto incluye al titán consigue cualquier titán que quieras que tengas ahorita si eres nuevo comenzarás con este titán con el kit no lo mejor es mucho solo mejora lo suficiente hasta que te alcance para comprar algunos de estos ya no compras de estos compras o minos seré más renta de minos o honor de us que son los mejores de los está y tan es que hay si quieres compro de bajar arte vete comprando mejor armas también esto nos sirve mucho esta tampoco y es también la que más te puedes vivir es esta esta y esta que es la mejor que te puedes ganar gratis en el evento si consigues comentar un cofre de esos de bajores en la escopeta que se vio ahí en ese hoy de titán que me regaló el juego y lo tengo así con sensor para poder matar fácilmente a los a los que tengan invisibilidad ahora vamos con drones y yo tengo estos drones que conseguí lograr este no lo conseguirá tuve que comprar 120 máximo pero este son drones son gratis estos de aquí este 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 no tuve que comprar ahorrando ahorrando monedas y esto tienes que ir consiguiendo lo y equipándolo bien te recomiendo que tengas dos robots los robots de defensa que son estés defensa y estos de tipos cif y tipo s y de que funcionan muy bien para tu robot de defensa que es el fernil el robot de tipo de aguante estos son para el tipo de aguante como lo es el como lo es el siren y el typhoon te sirven muy bien para que ellos revienten ese es el equipo a mi fernil para mi fernil para que despertarse en un costo en de segundos y muy recomendable si te lo puedes comprar caramelo también no recomendable si no te quieres quedar con piras conseguir amantes esta nave nodriza es muy buena ya que te cura y te da un escudo de 12.000 de escudos pero ya la nave en sí ya te da 74 mil de escudos muchísimo y te cura también y se carga entre más mejorada la tengas más se va a cargar siempre intenta ahorrar las pilas que es lo mejor luego aquí en operación siempre intenta completarlos rápidamente ya que si ves aquí te aseguran buenos premios como dinero oro y platino ahora el platino para los eventos todo el tiempo completar los estos equipos que completas es el sd que te aseguran uno de estos por cada vez que haya un 10 y muy buenos la verdad que te pueden ayudar al principio de estos completas cuando vayas a batalla puedes activar los estos módulos no consigas pero entonces pueden conseguir viendo vídeos haciendo misiones si ves aquí hay en cuidado porque esto mira este dura un día así que no lo vayas a activar por error si no vas a jugar mucho siempre siempre recuerda ver este tipo de vídeos son gratis están todo el día son dos reciben para llenar más rápido la esta de aquí para que puedas conseguir rápidamente tus robots y una recomendación también es que ahorren mil llaves para que puedan abrir este cofre si ven hay muchas cosas buenas ahorren para este les conviene mejor conseguir una buena recompensa que estar abriendo varios de 100 no les conviene y abrirlos cuando haya descuento de 50 por ciento para que decir mejores cosas es recomendable y el beta hay que estar evento este vean los vídeos todos los vídeos que puedan son como cuatro o cinco más y para la recompensa la recompensa varían por persona así como los premios una sea clanes que vean mejores y aparte ten cuidado con las ligas porque siempre hay vatos que bajan de liga así que no se preocupen si ven ahí en mk3 siempre pasa a todos los pasados y veces ya tiene cosas en mk3 y eso está muy raro en esta liga no debería estar pasando de hecho este güey como ves es fácil detectar alguien que baja de liga este güey tiene muchas cosas y bajo de liga es por eso que cuando veas alguien así que no está en su liga lo que debes hacer es reportarlo pero lástimamente no lo puedo reportar aquí sólo reportar si me lo encuentro en una partida ahora vamos con escuadrón un anza un escuadrón intenten no tener puntos negativos como este ya que retrasan mucho su escuadrón siempre tenganlo presente recuerden hagan buenos trofeos para que tu escuadrón sea muy bueno y tenga mayor recompensa no eso sería todo les agradezco que han visto este vídeo y siguen subiendo de nivel no se preocupen que pronto habrá recompensas cuando llegue a los clientes suscriptores para los que me vayan bien